Muy buenas, en este vídeo te voy a enseñar cómo cancelar la suscripción a Remini. Es un proceso muy sencillo, pero que desde hasta el final pasará a hacerlo correctamente. Te voy a explicar cómo hacerlo tanto para iOS, es decir, como para iPhone, como para Android. Primero lo explicaré en iPhone y después en Android. Entonces, en el caso de que te hayas suscrito a Remini desde iPhone, lo que tendremos que hacer es simplemente entrar a Ajustes. Una vez dentro de Ajustes, iremos arriba del todo donde sale nuestro perfil, apretaremos en nuestro perfil, iremos a Suscripciones, como veis aquí me sale un apartado de Suscripciones, y pues una vez estemos dentro, aquí nos saldrá la suscripción a Remini y lo que pagamos nos saldrá al lado. Simplemente apretaremos dentro de Remini y nos saldrá bajo un botón en rojo que pone Cancelar Suscripción. Le daremos a ese botón, le daremos a Confirmar y ya habríamos cancelado completamente Remini. En el caso de que estés utilizando Android, lo que tendremos que hacer es entrar dentro de Google Play, es decir, donde descargan los videojuegos. Entonces, una vez en Google Play, iríamos arriba de toda la izquierda donde salen tres barritas, apretaríamos, nos saldrá un apartado de Suscripciones, apretamos en Suscripciones y aquí ya me saldría Remini, apretaría encima de él, le daría a Cancelar y ya habría cancelado Remini completamente.